Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía estadounidense GMC porque GMC confirma el Hammer totalmente eléctrico para el otoño del año 2021, es decir el próximo año y bueno, como sabemos General Motors confirma que el Hammer totalmente eléctrico se va a presentar en un evento durante este otoño, bueno, que se viene en Estados Unidos y justo un año después va a llegar al mercado automotriz y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, bueno, tal y como se ha comentado la compañía estadounidense General Motors había tenido unos planes ambiciosos para sus próximos años porque en su hoja de ruta se contemplaba la fabricación de varios modelos de camionetas Hammer totalmente eléctricas bajo distintas marcas, bueno, entre las cuales se encontraba esta misma, la mencionada Hammer, la cual recordemos dejó de existir en el año 2010 después de la crisis financiera 2009 y bueno, y es un regreso bastante esperado, aunque la icónica firma de 4x4 norteamericana está de vuelta y lo va a hacer de manera totalmente transformada bueno, habrá grandes cambios pero estos no van a afectar mucho a la parte estética sino que a la sección mecánica se dice esto porque Hammer se va a transformar en una marca fabricante de vehículos eléctricos de alta gama y su primer modelo ya fue anticipado con un video de corta duración que va a ser emitido en su versión más extensa durante el próximo fin de semana con motivo de la Super Bowl de 2020 y bueno, un escenario ideal para anunciar el regreso de esta firma automovilística y su clara apuesta por los sistemas de propulsión ecológicos que están muy lejos de los poderosos bloques del pasado tipo V8 de los H1, H2 y H3 que tenía bueno, el GMC Hammer EV no ha querido mostrarse mucho ya que únicamente se ha dejado ver su parte frontal y su techo que será practicable y ocupará una superficie amplia bueno, en cuanto a la sección frontal presenta un estilo muy similar a los mencionados modelos pero con un toque moderno, avanzado y además tecnológico especialmente si se atiende a sus grupos ópticos con tecnología LED, las letras del nombre de la compañía están presentes en la parrilla delantera y la R del final está acompañada por unas siglas ED de tamaño más pequeño en referencia al sistema profulsión totalmente eléctrico en la zona inferior destaca el logotipo de la compañía automotriz cuyo domicilio está en Detroit bueno pero sin duda lo más importante del todoterreno eléctrico de Hammer son los datos relacionados con el profulsor que ha facilitado la propia compañía automovilística y como cualquiera se puede imaginar son bien exagerados como el tamaño del vehículo bueno y así de manera directa General Motors anuncia nada menos que tendrá una potencia de 1000 caballos y también tendrá un gigantesco par máximo de 15.574 nm todo ello para hacer una aceleración de 0 a 60 millas por hora que quiere decir 97 kilómetros por hora en apenas 3 segundos bueno la fabricación del nuevo Hammer eléctrico se va a llevar a cabo en la planta de Hamtram situada precisamente en la ciudad estadounidense de Detroit General Motors espera lanzar el GMC Hammer EV en el otoño del año 1021 y hay que estar atentos a futuras novedades y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao